Sí, entonces repito que este es un poema que nos envía Alicia Gómez, Guale Guaychú, Entre Ríos, y su obra se llama Puentes. Hay una fórmula química que acerca y aleja las almas, un camino de fragantes flores, otro de piedras muy frías, días tormentosos en que el pecho se estremece, otros, espléndido cuando el cielo está en las manos, un te amo, suspendido en la luna siempre eterna, un no va más, sangrando por vieja herida, puentes nuevos se erigen en el lejano horizonte, otros cercanos, viejos, peligrosos, en los que los pasos tambalean, nos faltan los destruidos para sorpresa del peregrino, no deseo llegar a lo que no tuve, solo sentir la brisa del mar castigando los olvidos, la orilla de una laguna prefiero antes que un bravo río, elijo la risa de muchos niños ante el amor de una locura, extender mis brazos muy lejos, encontrar en el aire sus besos, que las nubes me suspendan, me lleve al verde azul muy lejos, conocí mundos lejanos en mis sueños imposibles, otros que estaban cercanos simplemente no los vi, no soy lo que alguna vez pensé, me visto con lo que tengo, hoy me hallo expectante frente a un puente, no sé con qué destino me une, un desafío es cruzarlo, un desatino es hacerlo, no diviso el otro lado, temerosa, acá me quedo. Es un hermoso poema, llamado Puentes, que nos envía Alicia Gómez.